Hoy se deja ahorita, ese es mi alma con la bonita en el centro Que se le trae, caro, caro, caro Si no se sabe que la cura, no hay un tema Aquí todo va a estallar, caro, caro, caro Aquí todo va a estallar, caro, caro Aquí todo va a estallar, caro, caro, caro Caro, 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 caro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!